...y pues estamos listos para darle con todo... ¿Por qué la alcaldía de Monterrey, Mariana? ¿Por qué la alcaldía de Monterrey? Porque estamos listos para seguir transformando Monterrey. Ve moralmente correcto que la esposa de un gobernador busque la alcaldía de la capital, hablamos de Nuevo León, Monterrey. Movimiento Naranja, tenemos precandidata. Primer damos, primer damos. ¡Uh! 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 No hay nada que lo impida. Ella es ciudadana, de conformidad con la Constitución. Tenemos el derecho de votar, de ser votados. Todos podemos participar. Muy breve, lo único que tengo que decir el día de hoy es que estoy muy contenta de registrarme para ser precandidata a la alcaldía de Monterrey. No hay, que yo sepa, ningún obstáculo legal. Hasta podría decir de que es una mujer exitosa. Pero, ¿por qué Monterrey, Mariana? Nada más, ¿te interesó Monterrey y te gusta la ciudad? Pues yo trabajo en Monterrey, Monterrey es mi segunda casa, entonces yo estoy muy, muy contenta y pues ahorita ya somos ciudades, ya somos metrópolis y todos somos parte de esta gracia. ¡Gracias! Ya, 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 ya. ¿Por qué parte? Muchas gracias por el fin. ¿Cómo te sientes ahorita con esto ya? Muy contenta, muy emocionada y muy arropada por todo Movimiento Ciudadano. Tiene simpatías de sectores, de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes, mujeres y hombres, afortunadamente están siendo postulados muy buenos ciudadanos porque la gente, los mexicanos, están muy politizados. Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados. Hoy los tenemos más puestos que nunca. Hoy los tenemos más puestos que nunca.